Al parecer sí vamos a pasar, eh, sí se va a aprobar. Seguimos a favor, a favor, 273, en contra, 216, si solo quedan de votar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 9 personas faltan de votar. Y ya, ay, vamos ganando con varios, con la mayoría, no pueden creer, no pueden creer, algo histórico.